hola amigos qué tal cómo están espero que en casa todos estén súper bien la verdad no ahí estoy que me mato de la risa acá y el gente dice porque se está matando de risa rodolfo del prado a veces pasan cosas detrás de las cámaras que la gente no lo puede ver no pero que al final terminan haciendo de que uno desde acá se comience a reír un poco pero bueno público espero que en casa estén súper bien y la verdad que el día de ayer estuve antes de empezar el programa le comento estuve conversando con una seguidora que me escribe y que me dijo pues mi amiga maría que es una seguidora que siempre comenta dentro de la plataforma y me dijo que ella está aprendiendo juntamente con este servidor de comenzar a decir las cosas directamente a la cara a la gente no y yo quiero decir antes de empezar el programa que es importante que aprendamos eso porque no sé si les ha pasado a ustedes no que cuando a veces no decimos las cosas directamente nos quedamos con un nudo en la garganta aquí no la gente te dice cosas y uno se queda con ese nudo que ese nudo que al final termina haciéndote daño pero hagan una prueba no de repente ustedes cuando tengan algo que decir párense fuerte dense respiren un poco tómense un poco de fuerza y díganlo y después cuénteme cómo se siente cuando comienzan a decirle a la gente lo que merece que le digan o lo que han hecho que ustedes les puedan decir y van a ver que se van a sentir muy pero muy bien así que mi querida maría te recomiendo que lo hagas te vas a sentir súper espectacular y ya sabes a qué me refiero no tu comentario obviamente lo leí te respondí y todo lo demás y te lo digo también a ti porque si hay algo que te lastima comienza a decirlo esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el prado bien a su plataforma tratando de llevar el mundo el espectáculo de la farándula de manera totalmente distinta así quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso no sino que también te pueda suscribir a mis dos nuevos canales que es rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego también agradecer al público por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que rodolfo el prado hace en su canal y por supuesto ya se viene el día de la madre así que estamos haciendo preparativos de cosas por el día de la madre espero que el público le pueda gustar lo que vamos a preparar aquí y pues también cante jambi verde juntamente conmigo el 23 de mayo que es mi cumpleaños así que de esa manera pues habiendo dicho lo que he dicho vamos a comenzar a hablar de la de saben de quién vamos a hablar el día de hoy porque el chisme promete no y tenemos que comenzar a ponerlo en su sitio nuevamente este señor no enrique guzmán el mismo que bicicalza enrique guzmán se sentó en el programa pues de televisa en un programa de televisa que lo conduce este varias personas pero estuvieron dos de los conductores allí no y yo me pongo a pensar desde aquí que falta de criterio de parte de los conductores para tener al frente a un personaje como él y le tengan miedo no y le comienzan a preguntar a este señor cosas que la gente no le interesa saber porque las ha repetido en diferentes plataformas me imagino que cuando este señor se va a un canal de televisión debe decirle yo voy a hablar pero yo voy a hablar esto voy a hablar esto voy a hablar esto y esto acá no lo voy a hablar ni lo voy a decir entonces cuando tú tienes una entrevista así que tiene tantos filtros para comenzar a dar a conocer su verdad supuestamente en teoría por qué motivo tendrías que aceptarla particularmente yo sinceramente si alguien me dice yo voy a hablar de esto voy a hablar de esto y no me puedes preguntar esto 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 prefiero no hacer la entrevista porque eso es venderle a la gente gato por liebre no porque la gente va a ver la entrevista por morbo obviamente pero venderle gato por liebre a las personas porque las personas se van a ir descontentas dentro del canal que están viendo en ese momento con la entrevista de este señor y al final se comienza a caer un poco como la credibilidad en el piso no mejor espera que él le entrevista a otra persona como ahorita yo no si él me llamara y yo fuera la persona conocida famosa no en méxico y me dijera te voy a ver yo le dije quiero una entrevista contigo y él me dice este la entrevista de esta manera se va a llevar yo no la aceptaría prefiero que otro que está en televisión le haga la entrevista y después hacer lo que voy a hacer ahorita a comenzar a desmenuzar las cinco palabras que él dijo porque no dijo mucho hasta donde se vio pero creo que esta entrevista está segmentada en varios capítulos no totalmente es aburrido déjeme decirle porque si el primer capítulo fue así de aburrido me imagino que el resto de capítulos también debe ser muy aburrida el viejo verde mañoso libidinoso pervertido no y ya sabemos por qué claro está que fue acusado por tocamientos indebidos por fría sofía siendo su abuelo salió en una entrevista exclusiva para televisa en el programa hoy y todos la semana toda la semana van a dar o comunes pequeños extractos van a estar pasando de fragmentos de la entrevista hoy están igualito que este gustavo adolfo infante cuando entrevistó pues a a fría sofía no pasaban pedacito 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 de cada entrevista porque obviamente la gente está interesada y va a querer saber qué cosa lo que dice este señor no pero en lo poco que se pudo ver sinceramente yo salí totalmente descontento porque el grado de manipulación de este hombre es tan inmenso que cuando nosotros lo vemos sentado dentro de un canal de televisión termina siendo pues indignante para muchos de los que están allá atrás termina siendo fastidioso para muchos de los que están mirando la entrevista ver cómo este señor se victimiza ante la sociedad porque esto es eso tiene que verlo una persona especialista sobre el tema porque este señor de 78 años piensa que él se puede burlar de la capacidad de pensar de todos nosotros y nos ve la cara de tarugos pero cómo no nos va a ver la cara de tarugos pues si ahí al frente tiene a dos personajes a la señora marta figueroa que es supuestamente no dice las cosas en la cara y que ahí se se achicó la mujer frente a este señor ella se achicó y llegó como le parecía un perrito que le dicen y mueve la cola así parecía juntamente con el otro señor el negro este araiza que también estaba con ella los comentadores hablaron de la admiración y el cariño y el cariño que le tenían a él y yo me pregunto no yo también obviamente tengo cariño y admiración por muchos famosos no dentro del mundo del espectáculo porque obviamente anca han quemado muchas etapas y muchas vivencias de la vida de mi vida y me imagino ustedes también no pero cuando tú comienzas a descubrir que ese famoso o ese conocido no venezolano es un pobre pues aparentemente tocador de niños es cuando tú ya la admiración la tienes en el piso claro inocente hay que decirlo hasta que se demuestre lo contrario pero cómo vas a admirar digo yo desde aquí al igual que todos ustedes en su casa a un hombre que está siendo acusado por una nieta y que dentro de todas las cosas que se van saliendo a la luz y ellos que son periodistas no comienza a mostrar aparentemente que el señor enrique guzmán es culpable hasta qué punto puede llegar la admiración como lo dijo el negro araiza al momento que estaba entrevistando al señor enrique guzmán o sea yo recibir a un invitado solamente porque es el hijo es el padre de alejandra guzmán esposo de silvia pinal le tienes que decir ahí sabe que señor nosotros lo admiramos qué cosa puedes admirar allí te hago una pregunta negro araiza a ti y a marta figueroa hace poco tiempo el hijo de marta figueroa fue acusado de tocamientos indebidos y ella salió a defender a su hijo con uñas y dientes pero esta ya se olvidó ya se olvidó de las acusaciones no que defendí que en algún momento hicieron contra tu hijo y que pues a comparación a alejandra guzmán tú saliste es como una madre a defenderlo por más que él haya podido quién sabe ser culpable saliste es como una leona a defender a tu gatito entonces si tenías al frente a este hombre porque no le comenzaste a preguntar hasta la primera parte que se ha visto en la entrevista se ve que ellos están fascinados de que ese señor esté sentado allí no como si ella no como si ellos en general no solamente hay que ponerla a marta figueroa como si ellos no tuvieran hijos como si ellos de repente digo yo desde acá tuvieran exactamente la misma contemplación si fría sofía hubiera sido su hija yo le quiero preguntar al negro araiza no que hubiera pasado si fría sofía es tu hija y lo tienes al frente aquel hombre que a te está que está siendo acusado por tu hija en tocamientos indebidos le vas a preguntar sabe que señor yo siento admiración por usted realmente qué patético los dos sentados allí no o los ejecutivos de televisa le dijeron a ustedes banda vayan salgan 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 y comiencen a limpiarle la imagen a este señor que si hubiera sido así ustedes por dignidad y amor propio le hubiera dicho no yo no quiero tomar la entrevista que lo tome no pero yo te pago está bien pero yo no le voy a preguntar lo que tú me quieres pedir que le pregunte resulta muy fácil decirlo no pero muy difícil hacerlo pero cuando tienes los valores bien establecidos y no te importa absolutamente nada es lo primero que contestas y habiendo tanto comentador dentro de ese programa cualquiera de ellos pudo haber tomado tu lugar pero bueno ustedes saben no cómo son las cosas al final que estos de aquí terminan siendo los líderes de opinión de televisa estos dos que están sentados allí para comenzarle a rendirle pleitesía al señor enrique guzmán no 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 sabemos claramente está que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario no estamos pidiendo acá que lo condenen y que le digan sino que sea más drásticos al momento que lo tengan al frente sin necesidad de llenarle pleitesías y hacerle las preguntas que realmente corresponden a un caso tan delicado como este por eso estamos así de cabeza amigos por ese motivo vemos muchas mujeres maltratadas golpeadas humilladas porque cuando tienes a una persona al frente que aparentemente tiene un poquito de fama entonces pues la gente prefiere vender su alma al demonio pero bueno en fin ellos tendrán que dar cuentas en algún momento de su vida de las cosas que hacen no y ojalá que a estos dos que están sentados allí no le pase lo que le ha pasado a fría sofía en su momento claro la que ya vivió algo muy de cerca muy cercano es marta figueroa y sabes que mi querida martita si tu hijo fue acusado hace un tiempo atrás que no sé si fuera sido inocente o culpable no en cualquier momento si tiene ese es esa eso en él eso dentro de él en cualquier momento vuelve a salir a culpable nuevamente y ahí obviamente todos los que somos consecuentes con lo que decimos y todos los que ven tu programa incluido ese señor para poder criticar te vamos a hacer recordar este momento glorioso de la entrevista con el señor enrique guzmán claro pues no ellos tienen que tomar esa actitud y todo lo demás porque quieren rating no y como quieren rating y lo tienen al vegestorio sentado allí ellos tienen que ser lame huevos no para que para que le dure la entrevista toda la semana y tengan lo que tanto desean el rey tiene el billetito que le viene calentito ahí sentaditos a ellos dos y a todos los que están ahí atrás no yo dios mío que para que como le decimos que como huele esto a mierda la verdad no dentro de todo esto el el entrevistador el negro araiza le dice al ser usted una persona tan importante le dice no no y digno y un hombre digno con una familia ejemplar le dice persona importante persona importante lo fue de repente en la época donde todos los que lo seguía o la gran mayoría ya no está en este planeta en esa época donde él cantaba un una serie de canciones que yo he dicho siempre en esta plataforma que yo no entiendo como él era cantante si esa voz es una voz cualquiera como puede ser y no tenía tampoco en una presencia así que digamos no como gabriel sol no era un hombre insignificante era una de fecio porque voy a decir que no era alguien común de la calle que lo ves parado ahí feo horrible muelón no y que desde acá le decimos siempre que se lave los dientes y se lave la boca o se los pinte usted o se ponga carillas para que cuando sonría como tiene la boca tipo simpson hacia afuera tipo alienígena pues de esa manera pues se vea bien como es posible que un artista con la trayectoria supuestamente que él tiene tenga los dientes todos amarillos de repente quien sabe fuma no pero si fuma entonces ponte carillas y las carillas renuevalas cada tres días cuestión papacito lindo jajajaja que esas carillas se vería muy bien en una persona conocida y popular supuestamente famoso e importante como le dijo el negro araiza a este hombre nefasto cuestión que le dijo es un hombre digno y volvemos a la burra al trigo de nuevo aquí en este canal hombre digno hombre digno que agarró a silvia pinal y la golpeó una y otra vez como le dio la gana la violentó como quiso hizo con ella lo que quiso en el momento que le dio la gana también no no eso es un hombre digno un hombre digno que supuestamente donde el que descubrió alejandra gumán dice que le voló los dientes a la alejandra gumán a puñetazos un hombre digno que agarra y que comienza a tocar a su vida de una manera indebida eso es un hombre digno porque no se calle en la boca y se muerden la lengua y lo hubieran y por último lo hubieran sentado ahí lo hubiera hecho señor bueno cómo está qué tal hay una polémica la gente dice que usted es un tal por cual y dice usted dice que no bueno cuál es la verdad porque no le preguntaron así que venida a darle una bienvenida diciendo prácticamente pues hay a ver un un momentito diciendo prácticamente una serie de cosas mi mamá me acaba de llamar por teléfono a lo al oíjito hola madre qué tal cómo está ay mamá yo sé que grabando el programa pero igual yo creo que a mi público le encanta mamá que opina usted ya que mi mamá saca en línea conmigo me llamó y yo quiero que se contestar primero quiero que le mande saludo a todo mi público por mi público le encanta que usted le salude bueno buenos días ante todo y agradeciendo a dios primeramente de que estoy bien y saludando a todos que está un bonito día y bendecirnos a todos también que pasa no y gracias por por verte a ti eso me da mucha alegría a bueno mamá si siempre me refieren con mucho cariño mi público en ese momento estaba grabando el programa no pensé que me iba a llamar pero quería aprovechar porque el público siempre dice tu mamá qué linda voz tiene debería ser estar en tu programa y cosas así me escriben en instagram y bueno y éste quería aprovechar para que los saludarán no mamá y otra a todo esto yo quisiera preguntarle qué opina usted de este hombre nefasto del abuelo de fría sofía la verdad yo he tenido una experiencia parecida con todos caben años con mi nieta es horrible horrible y a mí me da mucha tristeza lo que le ha pasado a fría sofía y de verdad que ese hombre debería estar preso no debería estar suelto porque así como ha hecho con su propia nieta y cada vez haya hecho con muchas más muchas niñas más no lo sabemos sólo que cada vez dios él es el único que sabe cómo es este desgraciado porque no tiene no no puedo yo claro que sí no quiero decir otras cosas no pero con respecto al público no voy a decir las cosas que quisiera decir pero este hombre debería de tener un castigo un castigo encima todavía la denuncia a sus nietas después de lo que él ha hecho porque yo sí creo en la niña yo sí creo en ella porque yo he vivido en carne propia el dolor es tener una nieta no que la hayan violado a los 10 años no es bien triste y si la chica es así violenta un poco malcriada es por el trauma que ella ha tenido el trauma y qué más te puedo decir que me da mucha tristeza no de que haya gente tan mala sobre todo la familia no el abuelo como puede ser una niña de 5 años qué cosa le pasó a este hombre es un mal discurso pero para mí es un maldito de lo peor ojalá que cuando se muera Dios lo castigue y se vaya de frente al infierno porque eso no se hace con una criatura eso es lo que eso es lo que yo siempre por eso la indignación público que se me está viendo en ese momento por eso la indignación por eso el fastidio por eso cuando pasan estas cosas con que tocamientos indebidos no podemos decir la palabra porque youtube no lo contempla nosotros nos ponemos en esta posición porque hemos vivido en carne propia mi madre lo está contando para todo mi público en ese momento lo que es sufrir que una persona querida dentro de tu entorno familiar tenga que pasar esto y que realmente resulta siendo nauseabundo al final para la familia de rodolfo del prado mamá este le llaman unos minutos gracias por comentar despídase del público no esperaba su llamada pero quise hacer la partícipe de esta llamada juntamente para que el público se lo saludara pero que también pues sepa su opinión con respecto al tema no ya pues madre te quiero mucho te llevo un ratito ya ya madre está ya le llamo un ratito terminó el programa y le llamo bueno público ustedes han escuchado cuál es la versión de mi madre con respecto a los hechos y ahora pueden entender por qué motivo yo hablo y expreso muchas veces muy duramente las cosas porque solamente una persona que ha vivido en carne propia este tipo de cosas no puede sentir realmente lo que significa hace poco tiempo como decíamos marta figueroa comenzó a este a decir lo que había pasado con su hijo entonces si comenzamos a analizar y lo que dijo ella como es posible que teniendo al frente al señor enrique guzmán le haya comenzado a rendir pleitesías aunque ella las palabras no lo dijo hasta donde se vio pero lo dijo si el negro araiza entonces como es posible que lo era una persona importante bueno obviamente dentro del medio conocido sí pero una un hombre digno no dentro de la familia que tiene de digno dentro de la familia que tiene no tiene absolutamente nada porque un hombre que toca a una criatura no es digno de nada dentro de todo esto enrique guzmán le decía al conductor y acá viene lo indignante aquí viene lo que prácticamente termina siendo una pesadilla no escuchar a este hombre de 78 años decir lo que dijo yo le me pregunto no cuántos abogados tiene señor enrico guzmán usted no aparte del que usted tiene porque hasta donde sabíamos su hija aquella que le encanta meterle la lengua la garganta y besarla de una manera inapropiada no le puso también los abogados de ella a usted y acá nosotros no vamos a salir a defenderlo jamás en esta plataforma al igual que en otras plataformas por supuesto que no acá nosotros le vamos a decir sus verdades en su cara a usted cuestión que enrique guzmán le dice al conductor no le dice en el afán prácticamente de victimizarse no teniendo abogados de él y aparentemente también los abogados de alejandra guzmán le dicen que le informen todo lo que sucede porque él no sabe bien qué es lo que está pasando no es como que un ejemplo no como que la vecina se va a divorciar y que ella no sepa cuál es el motivo de su divorcio y los vecinos que viven alrededor si sepan más que ella qué es lo que está pasando señor enrique guzmán usted de 78 años con una trayectoria supuestamente de cantante que a mí particularmente no me gusta con una cara de depravado que sale su plataforma pues a tratar de victimizarse según las acusaciones que le dice fría sofía bueno claro usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero todos los indicios de todos los vídeos que nosotros vemos aparentemente lo señala como si fuera culpable desde acá no lo confirmamos claro está pero cómo se le dice usted a un conductor de la televisión que no sabe qué está sucediendo qué está pasando que le está desinformado y que por favor le informen qué cosa es lo que está pasando porque él no sabe él está con alzheimer ha perdido la memoria y los abogados que le debe pagar de una fortuna no saben nada se supone que los abogados son los que más saben dentro de toda la historia y que más bien él debería sentarse allí a contar lo que debería de contar y debió haberse sentado con un abogado para que el abogado diga bueno esto es así 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 y esto sucedió de esta manera y el caso de esta manera quería que los conductores le comenzaran a decir a él lo que él quería escuchar eso es eso es realmente no es victimizarse público eso es querernos agarrar a todo de cholillos aquí para que él comience a burlarse de la capacidad de pensar de todos los conductores de televisión y de todas las personas que estamos detrás de una cámara de televisión por supuesto ese señor está acostumbrado a hacerse a creerse víctima y de víctima no tiene absolutamente nada de víctima comienza a pasar a ser un agresor potencial potencial en su totalidad no y los especialistas obviamente siguen comenzando a a ver entre líneas qué cosa es lo que tiene que decir una persona como ésta porque muchas veces tú lo único que solamente necesitas es tratar de leer entre líneas lo que esta persona comienza a dar a notar a los demás es allí donde comienzas a sacar tus propias conclusiones y comienzas a sacar tu propia verdad por eso yo aquí indignadísimo por supuesto no el periodista debió haberle dicho señor discúlpeme pero nosotros somos periodistas pero el el acá el que está pasando todas esas cosas es usted nosotros sabemos lo que usted mismo sabe sabemos no sabemos más por eso lo estoy trayendo para que usted nos diga los hechos cómo se acontecieron en estos tiempos qué está pasando y qué va a pasar a futuro nosotros no sabemos 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 todo lo que usted sabe todo lo que usted ve en los medios más allá no sabemos usted es el que nos tiene que dar entonces para tal caso mejor me siento yo ahí y usted me entrevista a mí yo le cuento usted nos tiene que contar las cosas que están pasando dentro de su familia y dentro del entorno de los guzmán pinal porque usted es el usted es el autor de toda esta obra no somos nosotros nosotros somos los espectadores nada más desde acá entonces anciano cuando te vayas ahí a sentarse si tienes demencia senil demencia senil entonces mejor no vayas ahí a sentarte no hagas el ridículo quédate en tu casa cuidando a tu perro a tu mascota no pero no cuidando a tus nietas por supuesto que no dentro de todo esto él dice yo estoy totalmente sorprendido de las acusaciones que mi nieta me comienza a dar dice él no y no sabe qué decir al respecto no sabes qué decir pero si no sabes qué decir con la boca pero si sabes qué decir con los dedos si sabes qué decir con las manos si sabes qué decir con tus actos por supuesto no golpeaste a todo el mundo y no sabes qué decir es que cuando una persona no tiene la verdad de su lado señores no sabe qué decir y no sabe cómo defenderse porque cada cada vez que abre la boca va a ser para dañarse más y más y más y mostrarse ante la sociedad quién demonios es este señor este señor sigue hablando sigue diciendo cosas y sigue y seguiremos descubriendo la verdad tu principal enemigo eres tú mismo dentro de los medios de comunicación te muestras tal cual eres amigo déjame decirte y nosotros que tenemos experiencia con lo que pasó y lo que vivimos nuestra familia durante mucho tiempo y lo que no lo hemos podido superar hasta ahora sabemos qué clase de monstruo eres porque no necesitas ser culpable para comenzarnos a dar cuenta quién demonios es el señor enrique guzmán dentro de todo él da a entender nuevamente comenzó con la cantaleta que la chica está loca no al decir que su mente no funciona correctamente el único que no funciona la mente correctamente aquí eres tú porque si tuviste es el valor de tocar a una niña de cinco años entonces el único que está totalmente mal del cerebro aparentemente resulta esto nadie más que tú y solamente tú dice él que no funciona perfectamente y que ella piensa todo al revés no y que ella es otra persona y que deberíamos todos comenzarla a investigar al único que tenemos que investigar en el pasado de todas las cosas que se han manifestado y que se siguen manifestando por eso sigue declarando y que siga pasando el programa que en de televisa el programa hoy que siga pasando para comenzar a saber más de ti porque a ti hay que comenzar a a sentarse en una mesa con 50 personas psiquiatras psicólogos y todos los especialistas de criminalística y todo lo demás para comenzar a saber quién es quién eres tú porque ni siquiera te digo usted a a pesar que yo estoy acostumbrado a las personas mayores llamarlas por usted pero cuando una persona no tiene mi respeto entonces no le llamo a usted le llamo tú entonces queremos saber cómo tú eres eso es lo que queremos saber no cuando este señor comentarista el señor araiza juntamente con marta figueroa hablaron con él y dijeron la admiración en el cariño que le tenían admiración que se borró desde el momento que fría sofía comenzó a hablar respeto que se perdió cuando fría sofía se sentó con gustavo adolfo infante y comenzó a decir su verdad de los tocamientos indebidos que este señor había propiciado con ella cuestión que acá nosotros no estamos para ser juez ni parte pero de acuerdo a las cosas que se va mostrando conforme los días no damos cuenta de que aquí hay una víctima y la última la única víctima aquí desde mi punto de vista sin necesidad de ser juez y es mi opinión personal es frida sofía como lo fue desde el inicio de todo esto dentro de todo esto el señor enrique guzmán dice yo no sé qué cosa hacer no sabes qué hacer pues yo te lo voy a decir aquí papito lo único que tú tienes que hacer solamente es agarrarte tu biblia arrodillarte pedirle perdón a dios de todas las cosas que has hecho desde que te casaste con la señora silvia pinal y después de haber hecho eso ya tienes que ir donde fría sofía o en los medios de comunicación a rod y volverte arrodillar nuevamente y comenzar a pedirle perdón por todas las cosas que has hecho a lo largo de todo este tiempo de esa manera te vas a ganar siquiera el respeto del poco respeto que la gente te tiene porque yo creo que la gente ya no te tiene respeto como antes ya lo hayas perdido todo tipo de credibilidad entonces eso es lo que tú debes hacer para empezar no ahora recordemos que dentro de toda entrevista él dice que fría sofía es la mayor de sus nietas claro por eso como era la mayor y que tú eres un viejo livinidoso livinidoso ahí pues entonces pues ahora entendemos por qué comenzaste a tocarla por supuesto no entonces si se dan cuenta el señor dentro de esto hasta para eso tiene la imitación de hablar como retrasado no él habla y por qué no hablas como hablaba saltes cuando te sentaba con verónica castro y te pasaba de mano larga por qué no hablas así con esa fluidez que hablabas antes y con las cosas en doble sentido o sea te conviene victimizarse ante las plataformas como te da la gana tratando de dar a entender al público que tenga un poco de lástima con un hombre de 78 años vamos a tener lástima de un hombre de 78 años si su mente está lúcida porque podríamos tenerle lástima nosotros no le hemos puesto una pistola a este señor para que comience a hacer tocamientos indebidos claro está no entonces que responda como que se ponga bien los pantalones que se amarre bien la correa y que responda como un hombrecito grandecito que ya es dentro de todo esto no él dice que él no sabe cómo levantar la cabeza cuando una persona señor enrique guzmán habla con la verdad uno no agacha la cabeza cuando una persona habla con la verdad y es inocente uno sale al frente y dice yo no fui pepe fue pégale pégale que ella fue yo no fui no pero usted desde el momento que dice que no sabe cómo levantar la cabeza y que la tiene agachada entre las bolas entonces señor enrique guzmán usted está demostrando que prácticamente podría ser culpable de todas las cosas que se le acusan una entrevista realmente que deja mucho que desear y que debería darle vergüenza a la hermana de magda rodríguez no sacarla a la luz por supuesto la pleitecía los amiguismos a lo largo del tiempo se ven plasmadas dentro de estos canales de televisión por eso están como están por eso la gente se va al youtube a buscar una forma de pensar realmente objetiva diciendo las cosas claras como se tienen que decir pero ustedes son el mejor verdugo no y el mejor juez saquen ustedes sus propias conclusiones de esa manera cambiando el tono de la información y de la música vamos a comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que está dentro de esta plataforma porque ustedes ya no son como antes ustedes ya sacan sus conclusiones da sus opiniones con respecto a los hechos y sobre eso comienzan a manifestarse dentro de esta plataforma rodolfo el prado que yo no dudo que después de este programa comiencen todos a escribir allí por supuesto y habiendo dicho lo que acabo de decir y las cosas claras y fuertes como es la costumbre de este servidor vamos a comentar a mandarle saludos al público por supuesto quiero comenzar a mandarle saludos el día de hoy pues a nuestra querida olga nunes por supuesto olga nunes te mando un fuerte abrazo para ti mi querida amiga muchísimas gracias por ver este programa no solamente a ella no sino también a tony space o si y dónde está el señor chan que no lo veo hasta el día arturo chan dónde está que no lo veo que no sé nada absolutamente de él comenzamos a saludar también a gualesca arevalo que me escribe dentro de este canal a maría pana también hay que decirle porque no hay que mandarle un saludo súper especial a beatriz lama a feliz campos un abrazo súper grande esperando que esté bien no feliz campos jiménez que nos escribe por supuesto que sí también quiero saludar a nech un abrazo súper grande ella está tomando un cafecito a beatriz morales un beso grande desde aquí espero que mi querida beatriz en casa todo esté perfecto nada de que la casa desordenada tiene una cosa para acá tirada otra cosa por allá no 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 todo tiene que estar perfecto no también quiero saludar porque se viene el día de la madre por supuesto también queremos saludar a jenny lisset adame cómo estás mi amor espero que en casa esté súper bien y que hayas tomado un rico desayuno muy temprano por supuesto no a las hermanas bernal y a verónica jiménez mis hermanas bernal siempre están contentas acompañándome dentro de esta plataforma también a hilda apodaca que me escribe a mayra alejandra valladares de pinilla que también está dentro de esta plataforma justamente con sus y navarro le mando un beso a todos ustedes esperando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos de otro rodolfo del prado se despide diciéndole pues yo soy rodolfo del prado y soy oh my god el rico del rey bye bye